Oye, ¿te sientes muy mexicano? Pues claro ¿Y tienes tu credencial para votar? La tramité el año pasado, pero todavía no la recojo ¿No quieres que... Muy mexicano Si tramitaste tu credencial en 1999, recógela antes del 30 de septiembre Si no lo haces, por ley será cancelada y tendrás que solicitarla de nuevo Recógela ya, México cuenta contigo, para que tú puedas contar con México Actualízate Instituto Federal Electoral, IFE Instituto Federal Electoral, IFE